Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, lanzó duras críticas al gobierno del PRM para asegurar que este no representa los mejores intereses del pueblo dominicano por los altos costos de los productos de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana y el estado de desasiego que vive el país y que por tal razón el cambio hay que cambiarlo. Jiménez Peña se refirió en sus términos luego de tomar el juramento a decenas de exdirigentes del PRM, PRD y otras organizaciones en el municipio de Villa Las Matas de la provincia Sánchez Ramírez. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.